¿Qué es lo culpables? Incluso hay jugadores que se dediquen Només a hacer entradas Muy bruscas Durante todo el partido Es lamentable la imatge del Real Madrid Pero pienso que lo ve a todos Tiempo cumplido El Barça acaricia la Supercopa Y Marcelo se toma la justicia por su mano Guardiola está a punto de hacer lo mismo Pero uno a voz interior le llama la cordura Xavi reprende al brasileño ¿Qué haces? Y mientras Mourinho Entra en acción Sigiloso se acerca por la espalda de Tito Vilanova Y le mete el dedo en el ojo El segundo EPEP Ya había mantenido un pique verbal con el luso Y esto no podía quedar así Tortazo también por la espalda Y reacción insólita de Mo Le lanza un beso Fíjense de nuevo en la cara de sorpresa del técnico madridista Y el posterior recado que manda Vilanova El golpe de Tito hace explotar de rabia a José Moraes Fiel asistente de Mourinho Que tiene que ser sujetado con fuerza Para que no lleguen a las manos Piqué aprovecha entonces para recordar a Mo Que toda la culpa es suya Tú, tú eres el culpable Y de paso se lleva un regadito de Pepe Paralelamente se abre fuego en otra trinchera Los protagonistas, Villa y Ozil Primero se enganchan Y después Villa le empuja Y para completar la trifulca Mesut se queja de recibir un puñetazo Parece de Villa Aunque Valdés también anda por en medio Ramos agarra del cuello a Pinto Que está en todas Y el delegado del Barça, Carlos Naval Intenta parar al incontenible Pepe Pero se le escapa Ozil, indignado y fuera de sí Busca a Villa para dejar las cosas claras Y lo mismo hace el asturiano Sujetado por sus compañeros Higuaín se pone de su parte Pero es contenido por un asistente del Barça Que intenta calmarlo Y por su compañero de selección Maserano Ozil manda un último mensaje a Villa Antes de ser expulsado Fernández Borbalán por entonces Ya no sabía ni a quién tenía que sacar tarjeta Incluso los asistentes tenían que contar A los jugadores que quedaban sobre el terreno de juego Cuando todo se calmó Iker y Xavi Trataron de argumentar quién llevaba razón Es la imagen de la tangana En medio de la trifulca José Mourinho se acerca a Tito Vilanova Y le mete el dedo en el ojo La respuesta del segundo entrenador de Guardiola Es esta Una fuerte colleja por la espalda Y un empujón La bronca viene por esto Sesc es derribado por Marcelo Y Tito sale como un tiro por él Es el propio Pepe el que tiene que frenarle Mientras Vilanova le grita algo a Mourinho Mourinho también se enciende Y también tiene que ser sujetado ¿Qué ha pasado con Tito Vilanova? La pregunta que me hace de De Pito Vilanova ¿Cómo se llama este? Que no sé cómo se llama Yo a Hitor Caranca, Ruy Farías Sé quién son Pero si él no lo sabe No Puede no conocerlo No Pasa nada Los despachos del Bernabéu echan humo Son muchos los motivos que hacen pensar A la cúpula del Real Madrid Que ni el comportamiento del Barcelona Ni la actuación arbitral Fueron correctos Y para defenderse Han encontrado sus argumentos El primero es la diferencia de criterio A la hora de sancionar con cartulinas Las diferentes acciones del juego Desde los despachos de Chamartín No se explican Cómo está Di María No se castiga con tarjeta amarilla Para ellos Lo realiza de manera temeraria Y no ve castigo En una acción similar Cuatro minutos antes Sammy Kedira Veía cómo Fernández Borbalán No duda a la hora de amonestarle Y la comparación entre ambas acciones Es inevitable Pero desde el Real Madrid También se percibió Una provocación constante Por parte de los jugadores Del FC Barcelona Demasiado tiempo Quejándose cuando caían al suelo Se vio en numerosas ocasiones E incluso se tiraban Sin que hubiera contacto La provocación también fue cosa De Leo Messi Escupiendo hasta en dos ocasiones Delante de Mourinho Pero además también se perdía tiempo Víctor Valdés tardando Más de lo debido En poner en juego el esférico Dani Alves sacando de banda O incluso los mismísimos Recoge pelotas Devolviendo el balón En esta ocasión a Marcelo Aunque con la parte Con la que la directiva blanca Está más enfadada Es con lo sucedido En la tangana Al final del partido Porque un jugador Tranquilo y pacífico Como Mesutotzil Se alteró como nunca antes Habíamos visto Según el alemán David Villa y Leo Messi Le insultaron a él Y a su religión Viéndose además Agredido en dos ocasiones Una por el propio Villa Y otra por Víctor Valdés Desde los despachos Del Bernabéu Se justifica también Esta acción de Mourinho Como una reacción Del técnico portugués Ante las provocaciones De Tito Vilanova De hecho La aceptación de José Mourinho En el Real Madrid Es de un 9,8 sobre 10 El césped del Camp Nou Vivió anoche Escenas de mucha tensión Sobre todo A partir de la segunda parte El partido Se fue calentando A base de juego duro Tras una entrada De Marcelo Sobre Leo Messi Argentino y brasileño Se encaran Aguantando la mirada De esta forma Unos segundos más tarde Las cámaras Recogen este gesto De Mourinho Ante Alves y Messi El argentino No le ve Pero si escucha Lo que le dice De fondo Chendo Delegado del Real Madrid Desde el banquillo visitante Messi le señala Poniendo esta cara El partido sigue calentándose Corner a favor del Barça Pepe suelta el codo Ante la entrada de Piqué Que queda tendido En el terreno de juego Pepe se aleja Pero luego regresa Para decirle al árbitro Que controle el tiempo perdido Piqué se levanta Y al pasar por su lado Le suelta algo Y le señala ante el árbitro De nuevo Pepe Y tras un despeje contundente Ante Andrés Iniesta Ve como el jugador del Barça Le recrimina su actitud Sergio Ramos No duda en meterse Por detrás en el lío En la banda Mourinho empieza a enfadarse Con los recogepelotas Tras decírselo al cuarto árbitro Se gira hacia Chendo Para que también se queje Chendo no tarda En cumplir la orden Al recital de gestos Del entrenador portugués Hay que sumar Este Difícil de descifrar Como si tocara una campana De nuevo en el terreno de juego Entrada de Ramos Sobre Adriano y Amarilla Para el defensa del Real Madrid Pepe corre 20 metros Para acercarse Donde ha quedado tendido Adriano Y protestar al árbitro Al regresar Mira a Casillas Y le hace este gesto Tocándose la cara Que repite también Mirando al aplazador Donde hay los banquillos Y el Diniers Cinco minutos más tarde Pedro queda tendido En el área rival Doliéndose del dedo Casillas considerando Que está perdiendo tiempo Se acerca Y se lo recrimina También a los médicos Del Barça Leó Messi el gol definitivo Y mientras vuelve a su campo Pasa por delante El Real Madrid Haciendo este gesto Con la mano Algunos jugadores Del Madrid Lo ven Y van a encararse Benzema pone paz Pero Messi Se encara con contrao Y acaba chocando De esta forma Contra el portugués Ya tras la famosa Tangana Recogemos esta discusión Entre Casillas y Xavi Parece que por momentos Se les olvida Que son amigos Desde hace más de una década Pita el árbitro Y Mourinho Se dirige a Caranca Para decirle al oído Probablemente que sus jugadores No se queden a ver Como el Barça Levanta la copa Sus jugadores Cumplen las indicaciones Y se van al vestuario El último en hacerlo Es Iker Casillas Que se queda Protestando de esta forma A los árbitros Aplaudiéndoles Y mostrándose así De enfadado Mientras abandona Un Camp Nou Que anoche estuvo Cargado de tensión Por todas partes No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo estaba viendo ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Dios mío! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Oh! No, este es una máquina Todo balón Todo lo que le llega Es que no hay derecho Es que no puedo hacer más Si estamos jugando Que no se puede jugar mejor Ya con más intensidad Más ganas Qué pena Me cago en la mano Madre mía Qué zurdazo Meten Qué volea Qué faena Qué mal siento al final Es que me da Qué bueno esto Es que sabes que para El Madrid ha jugado muy bien Entonces cuando tu equipo es peor Te la comes Mira, no da tiempo Y dejaremos para otro día La llave Que me había encargado Y usted que tenía que ver con La llave Y usted que tenía que ver con la...